Bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a ir realizando este recuento, este análisis nuevamente de las perspectivas que hemos venido revisando, específicamente Constituciones del Ecuador. Revisamos las dos constituciones iniciales de nuestro análisis, Constitución 1830 y 1861. Vamos a continuar con la perspectiva de las constituciones, revisando la Constitución de 1906. Existen más constituciones de la que hemos visto. Voy a poner cuántas constituciones hay en el Ecuador, cinco. No, hay más constituciones. Ojo con eso. Simplemente estamos revisando las más importantes que han tenido cambios sustanciales en la forma de entender el Estado, en la forma de entender la ciudadanía, los derechos. Presidente, para estas épocas, inicio revolución liberal en el Ecuador. Presidente de la época. Vamos con este tema. Eloy Alfaro, ¿sí? No se olvide de Eloy Alfaro y la revolución liberal. Se conoce a esta propuesta o esta Constitución como su misma revolución, es una Constitución liberal. Bien, en cuestión de ciudadanía, ¿qué cambios se dieron o qué permaneció? En cuestión o en cuanto a la ciudadanía, ¿qué pasó? Vaya siguiendo sus apuntes. ¿Qué pasó en cuestión de ciudadanía? ¿Quiénes eran ciudadanos? Ayúdenme. Ayúdenme. Las personas mayores de 21 años y que se van a saber leer y escribir. Ya. Entonces, los requisitos eran más que mayor. Tener 21 años. Y saber leer y escribir. Permanece el requisito previo que ya se tenía en consideración. Eso en cuanto a la ciudadanía. Ahora, ¿qué fue cambiando? El Estado fue posicionándose, se posicionó, como el garante de derechos. Quien garantiza entonces los derechos es el Estado ecuatoriano. Adicionalmente, y creo que es un punto importante de recalcar, la ruptura que tiene desde el gobierno de Loy Alfaro, la ruptura con la iglesia. Se eliminan los impuestos del Estado hacia la iglesia o la inversión del Estado hacia la iglesia. Entonces, se rompe la relación iglesia-Estado. No se olvide puntualizar eso. ¿Qué más podemos puntualizar, recabar en cuanto a derechos? ¿Qué cambió esta Constitución? Si es liberal. Sí, dígame. ¿Qué ya no era necesario tener una propiedad con un valor mayor de 300 pesos? Ya, eso, no solo esta Constitución. Desde la Constitución de 1861 se rompió eso. Por si acaso, por si sale alguna pregunta, cuál es la diferencia entre una y otra. Aquí, ya desde la de 1861 ya se rompió esto. ¿Algo más? La libertad de culto. Ya. Si hablamos de liberalismo, entonces va a haber una libertad de culto. ¿Defensa de la propiedad privada? Ya. Libertad de comercio. Propiedad privada. Son los parámetros fundamentales del liberalismo. Libertad de opinión. Algunos elementos importantes, ¿sí? Si algo me equivoco en la redacción, me avisan. Bien. También intentó modernizar el Estado, que es sumamente importante por la incursión del ferrocarril y todo lo que conocemos nosotros. En cuanto a los poderes, o mejor dicho, las funciones del Estado, ¿cuáles funciones tenía este Estado? Las mismas. Ejecutivo. Legislativo. Y judicial. La misma consideración, entonces, que en la anterioridad. Un tema que no podemos olvidarnos. La educación. ¿Cómo era la educación para Eloy Alfaro? ¿O cómo quiso instaurar la educación? ¿Ideas? ¿Educación? ¿Educación laica? Ya, bueno, la educación laica, bueno, separando la iglesia y el Estado. ¿Qué más podemos decir en cuanto a la educación? ¿Alguna consideración más? No se olvide, educación principalmente. Perdón, dígalo. Enseñanza pública. Pública, muy bien, pública. Podemos decir que en el gobierno de García Moreno, la educación tuvo más acceso que para 1830, pero seguía siendo una educación a cargo de la iglesia. Por lo tanto, yo no considero que era una educación pública como tal. En cambio, con Eloy Alfaro, sí, porque se quiere una igualdad. Y vemos que la creación del colegio femenino Manuela Cañizares es uno de los grandes elementos porque las mujeres van a poder ir educándose. 1978. Gobierno de... Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera. Jaime Roldós viene de una consideración importante en el país. El problema principal dado en el país fue la dictadura militar. Y por lo tanto, se le conoce a este gobierno como el retorno a la democracia. ¿Cuál es el punto más relevante de la Constitución impulsada por, no solo por Jaime Roldós, obviamente, sino por todo este movimiento del retorno a la democracia? Derecho. Vamos. Derecho de ser libre por el término nacional y la igualdad de las mujeres. Ya, vamos. Ahí, la igualdad. Igualdad. Entre hombres y mujeres. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el punto relevante? ¿Cómo llegamos a...? Bueno, todos estos puntos son relevantes. No quiero decir que no sea relevante, sino... ¿Cómo llegamos a la Constitución? ¿A través de qué? Todas las constituciones fueron impuestas antes de la del 78. Es la primera Constitución que gana por el voto popular. Voto popular. No se olviden esto. Por ahí ya me iban a decir ya oí un audio. Por ahí está muy bien. Pero el voto popular generó que gane la nueva Constitución. Es la primera Constitución elegida por voto popular. Ganó con el 43% de los votos. ¿Cuál era la propuesta? ¿Presentar nuevamente la Constitución del 45 con alguna reforma o generar una nueva? Ganó la nueva Constitución. ¿Qué más podemos puntualizar en cuanto a la ciudadanía? Aquí sí ya hay un cambio fundamental. ¿Quiénes son ciudadanos? Mayores de 18 años y se elimina saber leer y escribir. Ya, gracias. Mayores de 18 años y se elimina el saber leer y escribir. Por lo tanto, los analfabetos también entran en esta consideración del voto y la toma de decisiones. Ya podían votar. El Estado, como aquí nos decía, el Estado se posicionó como garante de derechos. Para 1978, el Estado asume la función primordial de garantizar los derechos. Ustedes pueden decir, pero es lo mismo, esencialmente no es lo mismo que la Constitución de 1906. Y como ustedes ven, obviamente en el Ecuador para esta época, 77, 78, no existía la Constitución de 1906. Estaba plasmada la Constitución de 1945. Pero aún así, tomando en cuenta estas dos constituciones, no es lo mismo asumir la función primordial que posicionar como garante de derechos. Quiere decir que el Estado está posicionado para garantizar los derechos. Pero no es su función primordial, no es lo que va a ser primordialmente. En cambio, desde la Constitución de 1978, el Ecuador, como Estado, es su función garantizar derechos. Después, cualquier cosa. Es un punto importante de cambio. Se mantiene la división de los poderes. Es decir, tenemos las mismas funciones del Estado ecuatoriano con una consideración importante. Función judicial. Pero se instaura ya directamente que el presidente solo va a estar cuatro años en el poder. ¿Por qué se planteó esta perspectiva? ¿Por qué se plasmó? Porque previa a la llegada de Jaime Roldós, se dio la dictadura militar y lo sucedido con José María Velasco Ibarra. Cinco veces presidente. Al final de su quinta presidencia no quiso dejar el cargo y se nombró dictador. Entonces, no querían que suceda lo mismo y se plasmó la perspectiva de que debe necesariamente solo estar cuatro años en el poder. Además, en el legislativo, los diputados son electos por voto popular. Este es otro elemento importante. Y van a cumplir esta misma consideración que ya se instaura para la presidencia y que debe ser también para los diputados. Que funciona hasta la asamblea actual cuatro años para el poder y son electos por voto popular. En cuanto a la educación, la educación para esta época, ¿qué pasó con la educación para 1978? Se convirtió en un derecho irrevocable. Entonces, como es un derecho irrevocable, todas las personas deben acceder a la educación. La educación es un derecho legítimo, propio de todos e irrevocable. Y al ser irrevocable, todos los ecuatorianos a través de la educación se imparten los principios de nacionalidad, democracia, y comienzan a ser toda esta perspectiva de generar un ámbito dentro de la educación que promulgue principalmente el reconocimiento de la identidad ecuatoriana, derecho legítimo e irrevocable. Bien, posteriormente estuvimos hablando de Constitución 1998, presidente de la época. Presidente de esta época. Este joven. No se olvide. Muy bien. No se olviden de este representante porque vamos a estar revisando la temática que se refiere al feriado bancario el próximo año. Es importante tomar en cuenta los avances también que tuvo la Constitución del 98 en contraposición a las perspectivas de la toma de decisiones neoliberales de Yamil Maguar, cosa que hemos ya revisado. Creo que sí es importante que ustedes tengan en mente. O sea, no se olvide. Ya de aquí al próximo año no se saben acordar y después nuevamente estamos en lo mismo. No se olvide esto. Vamos entonces. Cambios principales en cuestión de ciudadanía. Podemos decir que este movimiento fue o el gobierno más que la Constitución, el gobierno de Yamil Maguar neoliberal. Ahora, en cuanto a la Constitución, ciudadanía, ¿qué se reconoce? ¿Derechos de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, eso en cuanto a la perspectiva general, derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en cuestión de la ciudadanía, ¿quiénes son ciudadanos? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Este es un cambio fundamental. La ciudadanía desde el nacimiento. Ciudadanía para todos. Desde el nacimiento. En cuanto a esta consideración, entonces el Estado, ya hablando propiamente de los derechos, sigue siendo, o se asume, como garante de derechos, algo que trastocó la perspectiva anterior, derechos, y principalmente podemos nosotros decir que además de la consideración de ser el Estado garante de derechos, se reconoció al Estado ecuatoriano pluricultural y multietnico. Sí, pluricultural y multietnico. Se reconoció también por primera vez los derechos, derechos colectivos de los pueblos. de los pueblos. Bajo esta perspectiva de reconocer que somos pluriculturales y multietnicos. Es un cambio fundamental. La Constitución de 1978 reconoce realmente que tenemos más lenguaje que el castellano, que el quichua, que los pueblos también forman parte realmente de esta consideración. Pero la Constitución de 1998 ya reconoce los derechos de los pueblos. Bien, vayan tomando en cuenta esto y continuamos ya con la Constitución de 2008. Presidente de la época. Rafael Correa. Rafael Correa. Muy bien. Dentro de esta consideración, entonces, va a haber un cambio de perspectiva. Vamos a iniciar esto que se llama socialismo del siglo XXI. No se olvide esta consideración que vamos planteando aquí. Dentro de lo que vamos nosotros revisando. Fundamentales de la Constitución de 2008 del gobierno de Rafael Correa. Vamos a ir tomando en cuenta primero que la Constitución de 2008 no eliminó todos los elementos anteriores. Fue tomando consideraciones importantes. Por ejemplo, ciudadanía. En cuanto a ciudadanía, ¿quiénes son ciudadanos? Aquí le damos énfasis. Todos. Le damos énfasis a lo que ya se había planteado acá. Que dice desde el nacimiento. Ya le da énfasis a todos. Sin ningún tipo de discriminación. Sin distinción alguna. Sin ningún tipo de distinción. Ese es un punto sumamente importante que le da énfasis. Ya se dijo eso anteriormente, pero esto ratifica estas consideraciones. Ahora, y recordemos acá un poco, me faltó esta consideración, permanece los tres poderes del Estado para la Constitución de 1998. ¿Qué pasa en la Constitución de 2008? ¿Qué pasa en esta Constitución? ¿Cuáles serán los poderes del Estado o las funciones del Estado? No podemos poner en judicial. ¿Cuáles son las otras que se adicionan? La función electoral y la función de transparencia y control social. Este es un cambio importante en la Constitución. Cambia la perspectiva. Vamos a tener más poderes del Estado o funciones del Estado ligadas a estos poderes y propiamente el Estado debe ser más estable porque tiene la posibilidad de ir generando mayor control a las otras funciones. Asumimos una visión o una perspectiva a la idea del suma-causa y como el motor fundamental y planteamos que el Estado ecuatoriano Estado ecuatoriano es principalmente soberano independiente de cualquier poder externo y democrático. Tomando en consideración también la adición o desde las constituciones anteriores somos intercultural un Estado intercultural y plurinacional ¿Qué cambia frente a la perspectiva de ser pluricultural y multietnico? Que no solo tenemos diferentes etnias diferentes pueblos sino que esos pueblos interactúan por eso se cambió de plurinacional mejor dicho de pluricultural y multietnico a intercultural y plurinacional ¿Por qué razón? Porque la interculturalidad significa la relación entre los pueblos y multietnico pluricultural puede significar simplemente que existen varios no sé no sé no sé si me explico con esto ojo con esta consideración lo que se cambia es principalmente que ya no solo asumimos que hay varias culturas sino que esas culturas se interrelacionan tienen ideas nociones que van conjugándose en una misma perspectiva bien y un elemento fundamentalmente importante la inclusión como un modelo como una perspectiva como una idea a tomar en consideración de este gobierno y de obviamente no solo de este gobierno sino también de su constitución alguna duda inquietud pregunta hasta ahí dígame podríamos volver a lo que anoto en la constitución de 1830 por favor agradecido puede volver a septiembre ya no 78 ahí no a la de 1830 puedo volver a la de 1830 no pero lo vamos puntualizando rápidamente ya 1830 que necesitamos puntualizar de la constitución de 1830 ciudadanía yo lo voy creando con ustedes por eso no está ahí 1830 requisitos para ser ciudadanos ser hombre mayor de 21 años o estar casado o estar casado o ser una propiedad con valor de 300 pesos con valor de 300 pesos muy bien son algunos requisitos en realidad no ejercer alguna profesión o industria útil útil fue principalmente un modelo de los criollos útil sin sujeción a otro sólo los ciudadanos podían votar pero en los tres poderes del estado que eran ejecutivo legislativo y judicial realmente el legislativo era quien proponía o nombraba al presidente y vicepresidente gobierno de juan jose flores eso estuvimos puntualizando en cuanto a 1830 primera constitución del ecuador y sobre todo no se olviden proyecto así llamado criollo hecho alguna otra consideración más listo jóvenes bien con eso cerramos este recuento por favor si usted algo no confió diga 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 voy a bajar por favor al último voy a compartir otra vez aquí eso es el último último gracias ok con eso cerramos todo